¿Cuál es la mejor leche para lactantes? Encuentra las mejores leches en Mi Pharma. Enfamil Premium Comfort es un alimento que se utiliza en casos médicos especiales. Es una leche para lactantes parcialmente hidrolizada que facilita la digestión, indicada en casos de trastornos digestivos leves. Encuéntrala en Mi Pharma. No olvides darle a Me Gusta y suscribirte a nuestro canal.